Si el tiempo no cura la herida, consejos no sirven de guía. Cada uno es dueño de su estilo, cada uno es fruto del camino. Solo somos presente, solo presente. Si yo te hubiera cantado al oído, esa canción que tú tanto perdías. Si yo hubiera pasado de lo mío, me pusiera a bailar a tu son. ¿Qué pasaría con nuestra historia? Si tú no hubieras cruzado esa esquina, cuando te dije que no eras para mí. Que no eras para mí. Agua de la mar que te moja, que te lleva. Cosas que te dije y que eran tan fiertas. Y ahora mi presente me deja tu ausencia. Mi presente es tu ausencia, mi presente es tu ausencia. Si yo te hubiera cantado al oído, esa canción que tú tanto perdías. Si yo hubiera pasado de lo mío, me pusiera a bailar a tu son. ¿Qué pasaría con nuestra historia? Tú no hubieras cruzado esa esquina, cuando te dije que no eras para mí. Ah, que no eras para mí. Si yo te hubiera cantado al oído, esa canción que tú tanto perdías. Y si yo hubiera pasado de lo mío, si yo hubiera pasado de lo mío, me pusiera a bailar a tu son. ¿Qué pasaría con nuestra historia? Si tú no hubiera cruzado esa esquina, si tú hubiera cruzado esa esquina, cuando te dije que no eras para mí. Si yo te hubiera cantado al oído, esa canción que tú tanto perdías. Y si yo hubiera pasado de lo mío, me pusiera a bailar a tu son. ¿Qué pasaría con nuestra historia? Si tú hubiera cruzado esa esquina, cuando te dije que no eras para mí. Si yo te hubiera cantado al oído, y si yo hubiera pasado de lo mío. Si tú hubiera cruzado esa esquina, cuando te dije que no eras para mí.